¡Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea FETV Totalmente Bueno! Y sobre todo recordarle a todos los amiguitos en casa que este mes es para compartir con los que menos tienen, con nuestra familia y sobre todo recordar el nacimiento del niño Dios que vino a este mundo para salvarnos. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea Coulson y FETV Totalmente Bueno! ¡Chao! ¡Feliz Navidad!